Si tu voz se quiere derramar y mostrar testudo tu fervor Si tu ser está lleno de amor y quieres en tu honor armar una canción Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar Y mirar los árboles a hacer si al morir la tarde bajo el mar No prefieras cuando has de caminar desde ti hacia la humanidad Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar Si no crees que puedes entregar tu pequeño dulzor a los demás Con una lágrima hecha corazón deberás amarte un poco más Tu cantar el viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos todos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos escuchar a tu cantar El viento llevará alguna vez podremos escuchar a tu cantar Gracias.